Hola amigos y amigas de fincastorocía.com. Bueno, pues les presentamos en este vídeo una vivienda de tres habitaciones, salón, cocina, baño, totalmente reformada a estrenar de unos 80 metros cuadrados útiles. Ahí estamos viendo la zona de salón por la que se accede a una de las habitaciones que estamos viendo ahí. Ventanas cambiadas de aluminio con rotura puente térmico y climaliz de 8 milímetros que estábamos viendo. La calefacción es por radiadores de agua y caldera. Cambiada toda la carpintería, tarima en el suelo, estamos viendo, herrajes, iluminación. Ahí estamos habiendo los interruptores. Salimos al pasillo, ahí vemos las otras dos habitaciones, el baño y la cocina a la izquierda. La segunda habitación, como vemos, reformado todo totalmente a estrenar. Ahí vamos a ver el cuadro eléctrico, también cambiada toda la instalación, ha sido una reforma completa. El baño con baño, con ducha, totalmente reformado. Ahí lo ven, ducha de 120. Nueva a estrenar. La mamá no es nuevo. En fin, está todo nuevo. Radiador toallero. La tercera habitación. Y ahí vemos la cocina, que también está nueva a estrenar. Le faltan los electrodomésticos. Ahí vemos la vitro, el pozo. Además, esta vivienda dispone de un trastero amplio, muy amplio. ¿Dónde está la caldera? Está muy cerquita de Miranda de Ebro, Burgos, esta vivienda. Y ya vamos saliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!